Muy buenos días, no olvides la referencia que vamos a ver ahora. No te olvides de esta referencia, es muy importante. Y hay veces que, por prisa, por nervios, por estrés, dejamos de verlas. Y nos marcan el camino de una forma muy, muy, muy clara. Evidentemente, pues Ethereum, que bueno, se carga un poquito el mercado, aprobación de ETF, llega la noticia, bueno, pues se vende durante estos días anteriores. Joder, sube Ethereum, sube Ethereum, sube Ethereum. Nos estaban diciendo, pues ahora esto, ahora esto, ahora esto. Creo que era algo cantado de que la aprobación de los ETFs estaba ahí. Ahora bien, vamos a ver cómo se van alimentando. Y cuidado, que a pesar de todo esto, la alimentación de los ETFs de Bitcoin de ayer fue excelente. La noticia más importante es que la decisión de la SEC sobre Ethereum, lo que nos dice y lo que le dice a la SEC y a los reguladores, es que muchos otros tokens, mogollón de ellos, no son valores. Inclusive, más de uno de los que la SEC está detrás de ellos. Y esto es súper, súper importante, súper positivo para ese mercado de altcoins, de ese top de altcoins, ¿vale? Que va a seguir evolucionando. Va a más, le da muchas alas a todo esto. ¿Vale? Entonces, bueno, Ethereum, a pesar de esa aprobación, no ha superado los 4.000 dólares. De momento. Ojo. Esto es de momento. Viene el día de ayer el flow de ETF. Fijaros, ¿eh? BlackRock sigue comprando lo mismo que el día anterior. Bueno, ya Fidelity ha bajado un poquito y el resto, pues sí, también un poquito. Y bueno, Grayscale un poquito menos negativo que el día anterior. Ya hay números bastante más bajos de lo que tenía anteriormente. Y bueno, y eso que estos ya eran bastante bajos. Así que, bueno, el balance del día muy positivo. Seguimos adelante, pasito a pasito. Y a la tonto, a la tonto, empiezas a retirar bitcoins del mercado, bitcoins del mercado, bitcoins del mercado, y suman ya un montón. En fin, vamos al mercado y no pierdas, no pierdas esta referencia, la dominancia del USDT. Fijaros cómo teníamos marcada una zona de confluencia súper importante entre la línea de tendencia ascendente y lo que era el soporte horizontal. Ese soporte se perdió en el punto exacto. Ya lo que estamos haciendo es retestear a ver si esa zona de resistencia es buena y podemos ir más arriba. Bien. Bien, evidentemente, tenemos dos líneas de tendencia. Una, digamos, de acuerpos, ¿vale? Vendría a ser esta. Otra sería la acelerada, que está aquí, que es en la que estamos peleando hoy, ¿vale? Que hace de confluencia. Pero es realmente, si no vamos a cuatro horas, ¿vale? La vemos aquí un poquito más clara que en diario. Y ahora mismo, si yo me la llevo de aquí a aquí, pues vemos que está rota intentando confirmar por fuera. Pero no es significativa. La significativa vendría a ser, esta vez como se dibuja de diario a cuatro horas, hostias, es que cambia bastante. Esa es la importante, esta es la línea de tendencia importante que deberíamos de quizás probar, ¿vale? Evidentemente, si la zona horizontal, esto que ha sido en una zona más en un rango tan importante, vamos a verlo otra vez en diario. Hemos visto que la resistencia histórica, ¿vale? Está clara, que es la zona roja. Una vez perdida la zona roja, ¿qué podemos hacer? Intentar ir a buscarla nuevamente, intentar retestearla. Aquí pasó, que la ganamos, bueno, llegamos a ella, fuimos atrás, intentamos ganarla, no pudimos, hemos intentado conservarla y, bueno, pues nos hemos ido abajo. Ahora tenemos una nueva zona de resistencia en el muy corto plazo, ¿vale? Que es, digamos, tres, cuatro días por debajo y cinco después de la ruptura. Ahora hay que testearla. Si el test, el test es bueno y vamos hasta la línea de tendencia, sería como retestear prácticamente esta zona roja. Que ya os digo, en diario, esto sería la línea de cuatro horas, aunque la de diario nos marcaría más esta zona, ¿vale? Con lo cual, sí estaríamos dentro de lo que sería la zona roja. Me interesa la zona roja más que las líneas, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta por si hay rupturas, no hay rupturas. Entonces, ahora mismo, la importante es en la que estamos. Si no puede y vuelve atrás, bueno, pues ya sabemos que Bitcoin empezará a subir y el mercado irá arriba. Este periodo que yo creo que se va a dar, que podemos subir. También estamos en un retest importante. Vimos cómo perdimos la zona de 50% RSI y, bueno, pues vuelve a retestearlo. Es un reteste en conjunto de todo. Bien, entonces, de verdad, no perdáis la dominancia de mercado del USDT porque es hiperimportante. Bueno, respecto a Bitcoin, después de tocar la parte superior del canal, este canal que tenía marcado, viene, ¿dónde viene? Pues a buscar la zona de 50%. Igual, tenemos una línea de tendencia de todo este movimiento con un toque, dos toques, tres toques. Entonces, buscamos la confluencia en la zona de los 66.200 aproximadamente, ¿vale? Esto es que estamos hablando de los futuros del CME. Ya sabemos que siempre hay un poquito de discrepancia y de diferencial entre los precios de los futuros del CME y los precios del mercado spot. Entonces, bueno, importante. La línea de tendencia RSI, ¿vale? Con un toque, dos toques, tres toques, al cuarto lo hemos perdido. Hemos perdido también la zona de 50%, que habrá que ver en qué momento vuelve a buscarla y a retestearla. De momento, en cuatro horas la tenemos perdida. Vamos a diario y vemos cómo estamos por encima de la zona de 50%. Es decir, que lo que va a hacer en diario, además de apoyarse en la zona del 50% del canal aproximadamente, no es una zona exacta. Vemos que las mechas aquí llegaron un poco por debajo, aquí se quedó en esa zona, ¿vale? Estamos más o menos ahí. Todavía tenemos, yo creo que tenemos que bajar a retestear la zona del 50% de RSI que la acabamos de, hace unos días, la hemos pasado. Entonces, venimos, la retesteamos nuevamente y si es bueno, pues volveremos a la alza. Durante unos días seguiremos con ese mercado lateral subidista, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues probar también esta línea de tendencia que tenemos, que se inició aquí en octubre del 23, toque en enero del 24, toque en mayo y pues un toque ahora con esta zona horizontal también estaría bastante bien. En fin, ya veremos a ver si lo hace, en qué momento lo hace. Vamos a estirar este canal, ahí, para no perder la referencia. Por otra parte, en lo que es el mercado semanal, ¿vale? Yo sigo insistiendo en la importancia, ¿vale? Venga, a ver si me carga el RSI, ¿vale? De tocar la línea de tendencia en el RSI semanal, ¿vale? Yo creo que es una... La conservación o pérdida de esta línea es lo que nos va a hablar de los próximos meses y semanas y vemos que la vela semanal se está convirtiendo en una vela... De venir a probar la línea y a probarla en serio, ¿vale? O sea, cuidado, porque el rechazo de la zona de los 72 se está convirtiendo en algo brutal, bestial, ¿vale? Y que hacer... Igual que tenemos que hacer zoom a una hora, tenemos que hacer también zoom a semanal. Si nos vamos al mes, claro, es que el mes es bueno, ahí no tenemos ningún problema, pero bueno, está empezando a fearse ese mes. Dependiendo de cómo vaya esta semana y la que viene, el mes puede ser muy bonito, ¿vale? O puede ser horrible. Veremos a ver, veremos a ver. Por la parte de lo que es el mercado de spot, bien, hemos venido justo a la zona de la doble línea que decíamos ayer. Es la primera zona que a mí me mola. Y la segunda, pues en la línea de puntos que tenemos aquí, que coincide más o menos con esa zona del 50% del canal, que tenemos que venir a probar en lo que es toda esta línea verde que hay aquí, de la que ya sobrepasamos y nos apoyamos una vez. Bueno, pues vamos a venir, vamos a estirarla. ¿Por qué? Pues probablemente vengamos a testearla. Si no y nos vamos arriba, oye, pues tampoco le vamos a decir nada. Pero vemos que en una hora hemos hecho una caída, no hemos llegado a una sobreventa importante, pero este diente de sierra nos indica ya un primer toque, que fijaros que aunque estamos ascendiendo, el precio sigue descendiendo. Esto es alcista en principio. Pero claro, tiene que repetirlo hasta que llegue a la zona del 50%, zona de construcción, y volvamos a la vez a la parte superior. Si, bueno, si sois alumno ya sabéis que la caída empieza a comprarse aquí, en estos puntos, ¿no? Incluso, inclusive un poquito más arriba la podríamos haber comprado en esta zona. Pero bueno, ya cada uno tiene su estrategia y ya somos mayorcitos todos. En cuanto al mercado de cuatro horas, vemos claramente la ruptura de esta línea de tendencia. La hemos perdido, hemos retesteado 50% RSI, nos hemos venido abajo, bueno, pues a seguir trabajando en ese aspecto. Y en diario, igual que en los futuros del CME, después de romper esta cuña que hicimos, está ahí esta línea de tendencia principal, bueno, hemos ido ascendiendo, hemos pasado 50%, ahora vamos a retestearlo, tenemos que retestearlo para poder seguir. El retest, lo que nos supondría, y vuelvo a insistir, es igual, la zona de los 66, más o menos, 65,5, también en esta zona me gusta un montón. La primera zona que teníamos que retestear, que es la doble línea, ya está hecha, que veis, esta resistencia, la siguiente está en este pivote que nos apoyamos aquí. Y aquí fue resistencia. Entonces, bueno, ya vamos a ver cuál es la reacción del mercado, si sigue así o si no quiere seguir así. Como veis, ayer vimos los patrones de velas, y igual que aquí hicimos 1, 2 y 3, irse para arriba, aquí estamos con la... Ya la mecha nos indicaba algo que no era bonito, porque te genera también un imbalance ahí. Entonces, bueno, hay que ir a buscarlo, cerrarlo, y a partir de ahí ya veremos cómo reacciona el mercado. El volumen tampoco es que haya sido maravilloso. Y mientras el volumen siga bajando, y el interés siga bajando, pues no vamos a ningún lado. Por otra parte, el total market, ¿vale? Igual, cae exactamente igual, cae bastante, y la dominancia de Bitcoin sube, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, como es el rey, pues la gente huye de las altcoins, ante estas caídas, y dice, bueno, me refugio en Bitcoin, aparte de un USDT, que como hayamos visto, su dominancia vuelve al alza. Necesitamos, o sería deseable, que nuevamente la dominancia de Bitcoin vuelva a hacer un ascenso, aunque sea cayendo el precio, no importa, que siga ascendiendo para llegar a esa zona de confluencias que tenemos ahí marcada. Aproximadamente, ¿vale? En puntos exactos, ya sabéis, que en este mercado ni en ninguno existen. Bueno, el dólar index, después de rebotar en la zona, ahora está descansando por encima de ese pivote, así, bueno, relax. Y alcoides, bueno, aquí tenemos al link, que está en un día positivo, un 2,5, casi un 3%, después de la ruptura de la línea de tendencia, va a buscar zonas de resistencia, a por ellas, acumular por debajo para romperlas. En el lado más positivo, pues bueno, bueno, en el lado negativo, venga, me lo he puesto al revés, ASTR Dubon Pepe, un 7,50. Tenemos por aquí a Solana también, bueno, que es que después de tocar otra vez los 187, 188, casi los 190, bueno, otra vez retroceso, es lógico, tiene que apoyarse, ¿vale? Volvemos a lo de siempre. Subida sana, subida como en sí, ¿vale? Pues venga, tenemos un toque a la línea, otro toque a la línea, es una zona de resistencia que hemos roto, ¿vale? Vamos a ver si probamos que es un soporte, si realmente ese precio se puede soportar en lo que ha sido una resistencia importante, ¿vale? Pues vamos a buscarlo, a por la zona de 155, 156 y a correr. Y en ETR Polis, que también está en 21, 22, si no cae más, no tiene sentido. Arbitrum, 4,80, también, igual, zona de resistencia, veis que está acumulando por debajo de la resistencia, haciéndose fuerte en esa zona, una zona de intercambio. Si no puede con ella, pues bueno, volver a bajar, a probar en la misma zona que ha estado antes, y si puede con ella, pues habrá que subir, apoyarse y seguir. Y en EJ, por los 55, bueno, estamos por debajo del 5%, que no es significativo. En la parte positiva, no hay prácticamente nada, audio que ha metido un pepinazo, está metiendo ahí, ayer metió ya uno bastante bueno del 27%, y hoy está, va a romper el 30%, va arriba, está bastante, bastante bien, muy bien, porque fijaros la zona de acumulación que ha tenido aquí, pa, 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 mucho trabajo de hormiguita. Ahora, ¿qué pasa? Que para que sea positivo, tiene que pasar los 0.38, 0.40, y a partir de ahí, pues bueno, será genial, porque no hace más que suelos, 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 ahí tiene que intentar romper esa zona. Zcash, privacidad, ¿vale? Tampoco valorada, bueno, pues está intentando hacer aquí un doble suelo, con un vértice que hay que pasar, en el momento que pasen a los 35 dólares, pues podrá hacer cositas, Link ya la hemos visto, y bueno, TRB, REN, Pan, APE, los monitos también andan por ahí, y poca cosa más que sea interesante, ¿vale? Vamos a un protocolo hondo, que se sigue manteniendo en positivo, bueno, pues la fuerza que tienen esas monedas, pues es plausible, para tenerlas muy, muy en cuenta, inclusive Lightroom prácticamente plano. Así que, bueno, me despido con Bitcoin, Bitcoin contra el Titer, vamos a verlo en muy corto espacio de tiempo, en una hora, vemos que, bueno, pues el RSI, ha llegado a una parte inferior, empieza a hacer un diente, un primer diente de sierra, a ver cómo lo hace, si hace ahora una curvatura, y se nos viene abajo, eso sería bueno, pero bueno, si va ya poco a poco, a ir alcanzando el 50% de RSI para subir, vamos a ver cómo nos dejan, el fin de semana, para trabajar, y para ver si tenemos un sábado, sobre este día de Alcoins, o si abrimos ahí un gap guay, con los futuros de ECM, que estaría bastante bien, para traderlo. Así que, bueno, chicos, chicas, como digo, siempre invirtid mucha cautela, guardad liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.